Este mini ordenador viene de una empresa de la lejana China, B-Link, una vieja conocida del canal porque ya os he mostrado diversos mini PCs fabricados por ella. Sin embargo, este teóricamente es de los más potentes que jamás haya probado, ya que contiene un procesador AMD Ryzen 7 7840 HS con 8 núcleos físicos, 32 GB de memoria RAM del tipo DDR5 y un SSD bastante rápido de 1 TB. Además, aunque por tamaño y consumo energético no tenga una tarjeta gráfica dedicada, los gráficos que genera el procesador son francamente decentes teniendo en cuenta su contexto. De hecho, en 1080 con ajustes medios o bajos se puede jugar incluso a títulos 3D AAA demandantes como este Spiderman remasterizado o el famoso Shadow of the Tomb Raider. Aunque hoy quiero contaros por qué no se utilizan esta clase de ordenadores tan pequeños para tareas muy demandantes a pesar de consumir muy poca energía dándoles caña. Para ello voy a hacer uso del patrocinador de este vídeo, Yonos, una famosa compañía que nos ofrece diferentes servicios online para crear páginas web, tiendas online, correos electrónicos personalizados, comprar dominios e incluso alquilar superordenadores. Que precisamente esto último es lo que me interesa a mí en este vídeo. Dentro de todas las opciones que nos ofrecen de ordenadores superpotentes, a mí me interesa alguno que lleve procesador AMD a pesar de que los hay de Intel también. Así que entrando a ver lo que tenemos disponible nos topamos con distintas configuraciones de ordenadores a distintos precios por hora. Lógicamente, cuanto más potente sea el dispositivo, más alto será el coste. En mi caso personal me interesaba algo poderoso, así que he seleccionado el superordenador con 128 GB de memoria RAM, 8 TB de memoria interna y un procesador AMD EPYC 7302P. Que quizás no suene de nada este chip, porque es para, digamos, entornos profesionales. Pero si nos vamos a la página web oficial de AMD, podemos ver que el procesador tiene 16 núcleos físicos, 32 hilos y suficiente capacidad para gestionar mucha memoria RAM. Por lo tanto, parece ideal para usarlo en servidores que tengan que atender muchas peticiones a la vez de muchas personas que demanden algún servicio por la red. Y realmente, lo que yo voy a obtener al terminar el proceso de alquiler es un servidor dedicado y completo para mí. No voy a compartir ese ordenador con nadie más. Es solo y exclusivamente para mí los proyectos que pudiese hacer en él. El proceso de alquilar un bicho de estos es sencillo y prácticamente no hay que tener ningún conocimiento especial. Selecciono el que me interese, el sistema operativo y poco más. Además, para probarlo de verdad, lo he hecho haciéndome pasar por un cliente normal, pagándolo todo al completo sin decir que era yo y que realmente estaba alquilando el superordenador para hacer este vídeo patrocinado por ellos. Así que a nivel de cliente os puedo decir que la experiencia ha sido muy buena. En unas pocas horas, desde que me llegó el primer email de confirmación del pedido, me prepararon y dejaron listo el ordenador con la configuración elegida para a través de su web tener acceso completo a él. De hecho, la vinculación y conexión con el superordenador es muy simple. Dar a un botón y aparece un Windows de servidor que aparentemente es muy similar a cualquier Windows 11 o 10 que tengamos por casa. Así que puedo instalar cualquier cosa que se me ocurra. Aunque ya os digo que no tiene sentido que ponga videojuegos en este superordenador porque no tiene una tarjeta gráfica dedicada para ello. Está creado para procesar grandes flujos de información y peticiones por la red. Así que lo que he instalado, para que tengamos una idea aproximada de la diferencia en potencia con respecto a mi mini PC chino, es un test que evalúa la capacidad del procesado en multinúcleo y mononúcleo del chip llevando a cabo un renderizado. En este famoso test llamado Cinebench 2024 el mini ordenador obtiene más puntos en potencia con un solo núcleo y significativamente menos cuando se utilizan todos los núcleos del chip. Y diréis, ¿cómo es posible esto? Pues porque el procesador del servidor está diseñado para atender diversas tareas simultáneamente y eso provoca que no ponga tanto hincapié en núcleos individuales. Además hay que decir que el mini ordenador tiene un procesador más actual, lo que hace que tenga una tecnología por núcleo más eficiente. Así que lo que realmente tenemos que hacer es buscar pruebas que expriman al servidor para lo que fue creado. Y para ello existe una herramienta que es canelita en rama. Se llama Foronyx Test Suite. Y si os gusta el mundo de los test sintéticos para PC, debéis conocerla, ya que con ella podemos invocar a centenares o incluso miles de pruebas gratuitas que nos evalúan el ordenador en distintas tareas. Funciona en Mac, Windows y Linux. Aunque hay que decir que inicialmente fue pensada más para Linux y hay más test para esos sistemas. Sin embargo, para Windows tenemos muchas opciones. De hecho, lo que hace la herramienta es conectarse a un repositorio de test gratuitos que se llama OpenBenchmarking. Así que podemos ir a la web oficial de ese proyecto y buscar las pruebas que nos interesen para invocarlas desde la herramienta con un simple comando por consola. A mí inicialmente me interesó probar las capacidades para gestionar peticiones web. Es decir, comprobar cómo funcionan los ordenadores cuando reciben multitud de solicitudes de clientes que se quieren conectar a una web que está almacenada dentro de ellos. Para ello existe un test que lo simula y que me ha generado las siguientes puntuaciones en cada ordenador. Cuanto más alto sea el número, mejor. Sorprendentemente, el mini PC ha conseguido hacerlo mejor que el servidor. Y diréis, ¿por qué Alejandro? Pues creo que hay dos motivos. El primero, cuando configure el servidor para ahorrarme algo de dinero, escogí que la memoria interna fuese mecánica con discos duros tradicionales. Mientras que el mini PC tiene un SSD más rápido. Y en segundo lugar, normalmente estos servidores, cuando se despliegan para hacer grandes proyectos o webs, trabajan en conjunto con más procesadores y hardware. Es decir, que no penséis que un gran foro solo utiliza un servidor o un superordenador. Por ejemplo, sé que Foro Coches tiene por detrás varios que lo sostienen, no solo uno. Y diréis, ¿entonces por qué querría alquilar un ordenador potente si un mini PC lo puede batir en diversas tareas? Pues por varias razones. El ordenador tiene una buena ubicación y acceso a la red. Es decir, hay una empresa por detrás, en este caso Yonos, que nos garantiza que estará online y custodiado. Ante cualquier problema, hay un respaldo o un equipo por detrás. Además, podemos tener sistemas de copias de seguridad y sistemas también que duplican la información en disco. Por eso yo tengo 8 teras. Y por otro lado está el tema del precio. Igual simplemente necesitas un ordenador potente para crearte un servidor de archivos para un congreso. O para generar un servidor en un torneo de Minecraft en tu pueblo durante 4 días. Pues realmente te sale muchísimo más barato que comprarte un equipo completo. Con mucha probabilidad, si coges una versión con Linux, que no requiera pagar la licencia de Windows, te gastes menos de 50€ para algo no demasiado grande y acotado en el tiempo. Comparado con el precio de un PC, como incluso el mini ordenador chino que cuesta más de 700€, es brutal. Aún así, precisamente lo que me sigue pareciendo brutal es lo que permite hacer un ordenador tan pequeño como el que veis en pantalla. Fijaos que he hecho más pruebas comparándolo con el superordenador alquilado. Y en este test que evalúa su capacidad para jugar al ajedrez, el mini PC actualmente tiene más computo para analizar partidas y predecir la mejor jugada. Lo mismo para temas de criptografía. El mini PC chino con su procesador AMD moderno ha sido más capaz en las pruebas sintéticas llevadas a cabo. Por lo tanto, estamos en un momento de la historia en el que hay multitud de opciones para tener ordenadores solventes. De hecho, cada vez me sorprende más la capacidad que tienen los mini PCs para ofrecernos potencia con una relación de consumo de energía francamente baja. Y por otro lado, me ha parecido muy interesante haber podido probar un servidor real alquilado por mí para mostraros cómo funciona y cómo se puede utilizar. Por cierto, en la descripción tendréis el enlace a IONOS por si os interesa más información sobre los servicios que ofrecen. Ahora me gustaría que vosotros participéis en el vídeo y que me digáis en los comentarios cuál es la tarea más pesada que hacéis con vuestro ordenador. Renderizar vídeos, aplicaciones 3D, juegos AAA, etc. Contádmelo porque me interesa muchísimo saberlo. Y antes de despedirme, deciros que echéis un vistazo a los dos vídeos que tenéis en pantalla. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!